Este amor apasionado Que anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Cuando todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Este amor apasionado Que anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Cuando todo me tortura Sé querer No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estén 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 Llegaré hasta donde estén